Buenos días, en el público en general, pues en general les hago información de que Chubuná, Puerto Chelén, están faltas de muchas necesidades públicas. No tienen calumbrado, no tienen agua, no tienen ambulancia, no tienen seguridad pública, es un problema con el sistema de basura y hay mucha gente marginada. Toda esa gente ya nos pasó sus notas y seguimos trabajando para el pueblo y vengo del pueblo para servir al pueblo. En sus necesidades los pescadores también hay que solucionárselas, no puede ser que se queden, que hagan rico la gente y ellos se queden pobres. Nosotros somos el pueblo para el pueblo, les doy mi palabra que si ustedes me apoyan con su voto vamos a tener éxito. Traemos la línea de Andrés Manuel López Obrador que es morena, no confundan, la boleta de votación va a ser morena, ahí lo dice claramente. De pescadores, son las más marginadas, son las personas más olvidadas del gobierno, tanto estatal, federal y municipal. Entonces ellos están pidiendo ayuda, no tienen servicios de medicina, no tienen servicios de ambulancia, no tienen seguridad pública, no tienen agua, hay colonias que no tienen ninguna toma de agua. No hay letrinas, no hay, también vienen a mi cerebro más grande del puerto de Chelem y Chuburná. Pueden contratar las personas que quieran y esas son mis personas de trabajo. ¿Qué les ofreces a los ciudadanos de progreso que voten por ti? Si ustedes me dan su confianza, vamos a hacer, vamos a trabajar para el pueblo, es el pueblo para el pueblo, no para servirme del pueblo, es servir al pueblo. Mis oficinas van a estar aquí abajo, en la oficina de Canatán, es que en el palacio, ahí va a estar para que todo el mundo vaya a verme, las 24 horas del día, es estable, para darle la cara al pueblo. No entrar por una puerta y salir por otra y decirle al presidente que el presidente tiene una junta o que está, se fue a media o que está ocupado. Aquí vamos a estar en el pueblo para el pueblo, o sea, del pueblo para el pueblo.